Muy buenas a todos gente, aquí me hallo como un maracá Ya ha empezado el día de hoy, ya he desayunado Pero quería empezar el vídeo hoy de una forma diferente Más que nada porque además, entre otras cosas, por la mañana Como me levanto muy temprano, era imposible Ponerme a decir las cantidades de desayuno sin despertar a mis compañeros de piso A los vecinos Y digo, pues mira, vamos a hacerlo de una forma un poco diferente Lo he grabado y os lo voy a enseñar ¿Qué peculiaridad tiene el día de hoy? Vale, pues llevamos unas semanas En las que no termino de subir O sea, rollo hago una comida libre y el día siguiente pesa un kilo menos Esta semana la revisó un semanal medio kilo menos que la semana pasada Y no terminamos de subir de los 88 Estamos ahí como estancados Entonces parece todo indicar que estamos como una especie de normocalórica Así que nada, Darío, me ha subido calorías de nuevo Y ya no tengo ni idea de cuánto estaré consumiendo Así que por curiosidad digo, por mira Así mostramos algo diferente en el canal Que además es que hace mil que no cuento calorías Y no sé cuánto estoy consumiendo ahora mismo Si mis estimaciones no fallan, estaré unas 4.500 O así aproximadamente Pero vaya usted a saber Entonces lo que voy a hacer es pesar hoy absolutamente todo Todo Desde fruta, verdura, salsas Todo al dedillo O sea, un gramito más, un gramito menos Incluso la citrulina y la creatina Para entreno, todo eso Lo voy a pesar y lo voy a cuantificar Y vamos a ver exactamente cuánto estoy consumiendo Ni un gramo más de nada, ni un gramo menos Así que a ver cuántas calorías Proteínas, grasas y carbohidratos al final del día Hemos empezado con la comida O sea, con el desayuno Que es la comida 1 Que la consumo Y luego al par de horas Más o menos estoy entrenando Dejo un par de horas Para que se haga un poco la digestión Y no ir pesado a entrenar E ir con la digestión ya hecha Como quien dice Y sentirme más ligero Y bueno, hacer que el cuerpo pueda centrar sus esfuerzos En la producción de energía Y ya que si no la sangre estaría en el estómago Y estaría en conflicto Porque entraría Estaría intentando Optimizar los procesos a nivel digestivo Y a su vez de producción de energía A nivel metabólico Entonces hay que evitar ese conflicto Además cuando aplicas ya ciertas intensidades Igual la comida en el estómago Te va a hacer mucho mal Y no vas a poder entrenar correctamente Además de producir acidificación Puedes acabar vomitando En fin, son muchas cosas Así que os dejo por aquí La primera comida del día He cuantificado O sea, incluso la vitamina D Porque es un gramo de grasa Al fin y al cabo Es lo que viene recubierta Así que eso Por aquí tenemos Como veis Dos pepinos Con un poco de sal Y tenemos también 300 ml de leche semidesnatada Y 2500 unidades internacionales De vitamina D3 Unas gachitas de avena Sabor doble chocolate Que llevan 115 gramos De copos de avena Agua, estevia 180 gramos de claras de huevo Y 20 gramos de caseína micelar Sabor doble chocolate Y de topping Unas fresas Y 40 gramos de avellanas Todo esto sería el desayuno Y os dejo por aquí Las calorías y los macros Y como veis Prácticamente unas 1200 calorías Lo que es la primera comida Así que nada Voy a ir enseñando todo Como digo Y a ver que tal Porque ya Si que No he comido tanto en mi vida Ni he pesado tanto en mi vida Ni he entrenado tan fuerte en mi vida En fin Así que nada Vamos a por el día Y a ver al final del día Si mis estimaciones no fallan Y que cojones estoy consumiendo Porque no tengo ni idea Y ya es por curiosidad Y por enseñar algo diferente Entre comillas Así que nada Veremos al final del día Subido de cantidades En el desayuno Principalmente hemos subido hidratos Vale En todas las comidas En el desayuno por ejemplo Tomando la avena de referencia Si antes teníamos 100 gramos Ahora son 115 Y os voy a enseñar por aquí Lo que sería el pre-entreno Es un poco ridículo contarlo Pero os dejo por aquí también Porque al fin y al cabo Son calorías Son proteínas Son aminoácidos Entonces uniones de aminoácidos Esto es un comporto de aminoácidos De tres aminoácidos Y esto pues es uno Además Unido a una molécula De ácido málico Que son calorías Al fin y al cabo Entonces lo dicho Vamos a contar absolutamente todo Pre-entreno 8 gramos de citrulina Malato Y 5 gramos de creatina Amohidrato Y 400 miligramos de cafeína Que eso sí que Lógicamente no lo voy a contar Aquí no hemos cambiado nada Y esto sería El intra-entreno Que va todo aquí 50 gramos de cicloverterinas 10 gramos de aminoácidos Esenciales Y un par de gramos de sal Como ves aquí En el conteo que os he puesto O sea He puesto esto Como si fuera creatina Porque al fin y al cabo Son aminoácidos libres Y aporta la misma cantidad De calorías y proteína Así que por eso Pongo creatina 10 gramos Pero son aminoácidos Al fin y al cabo Y la variación Que hemos hecho Es que antes eran 30 gramos de cicloverterinas Y ahora son 50 Esto Intra-entreno Con agua Y vamos a darle caña Música 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 Bueno gente Bueno gente Pues entrenamiento del día finalizado Os habré dejado Los básicos De esta semana Como habéis visto He espalmado en el press militar Esta semana Varias cosas Primero que a nivel neural Ya la cosa va a jodidilla Aparte Que parece que habíamos salido Como del superávit Tampoco encontré El punto de concentración Óptimo de normal Y no sé Varias cosas Y factores Que al final sumaron Y lógicamente Que ya es un peso Importante para mi Al fin y al cabo O sea que Y las progresiones Pues no son infinitas Y no todos los días Son fiestas Ni con química Como veis Así que nada Pero muy contento Con el rendimiento La cosa sigue yendo De puta madre Y ahora que hemos subido La comida Pues habrá más energía Así que Habrá que aprovecharla Y hablando de comida Os voy a enseñar El post-entreno Pues aquí lo tenemos El post-entreno No ha variado Absolutamente nada En cuanto a cantidades Es la única comida Que no ha variado 100 gramos de crema de arroz 30 de proteína De concentrado De leche Sabor Chocolate blanco y fresa ¿Qué más? 20 gramos de casa Y una mezcla Sabor natillas 5 gramos de creatina Amohidrato Agua para sobre todo Una papilla Un toquecito de artevia Y un plátano Que ha pesado exactamente 145 gramos Registrado Aquí quedan las calorías Totales Otra comida más Bueno tengo que decir Que la comida post-entreno Es después de entrenar Pero tampoco salgo Automáticamente corriendo O sea Igual pasa media hora Después de haber entrenado Que igual pasa una hora Más o menos Luego Después de la comida Post-entreno Hasta la siguiente comida Que es la que vais a ver ahora Pasa aproximadamente Es en torno a hora Hora y media ¿Vale? Una hora y media normalmente Pero si algún día tarda algo más No importa O sea Tengo que dejar mínimo eso ¿Vale? De por medio Y ya luego Entre esta comida Y la última ¿Vale? Pues pasan varias horas Y la hago temprano Porque es una especie De merienda cena Rollo sobre la tarde O así más o menos Igual antes incluso No sé ahora mismo Bueno da igual Y pongo aquí el plato De la ventana abólica Y os voy a enseñar La próxima comida Que esto tiene telita también A ver Por aquí va Un salto de verduras Brócoli Cebolla Champiñón Judía verde Pimiento rojo Y zanahoria 110 gramos De arroz vaporizado Con sal y tomillo 3 latas de atún Claro y natural Con mi como mágico estrella Cebollita molida Y pimentón picante 20 gramos De aceite de oliva Virgen extra Para todo Y un poquito de tomate triturado Aquí el cambio Que hemos hecho es Que en lugar de 100 gramos De arroz Pues serían 110 ¿Vale? Ahora es la única subidita Que hemos metido Y aquí viene lo importante Por aquí tenemos Piña 50 gramos de pan blanco Y esto Que básicamente Darío me ha hecho En la comida En esta comida en concreto Mete un portre lácteo Rollo crema catalana Yogur griego Cheesecake Flan Natillas Lo que te apetezca Y hemos metido esto Que son calorías fáciles Porque ya cuando son tantas calorías O empezamos a tirar De algo procesado O sea Es que es imposible Es puta basura alimentaria Es cheesecake ¿Vale? Pero son calorías fáciles 250 calorías En esta copita 25 de hidratos Azúcar es todo prácticamente Y unos 15 de grasa Y unos 3 de proteína Así que nada Cheesecake De la marca reina Y ya está Es el secreto del anabolismo Cheesecake anabólica De hecho creo que tengo que patentarlo Voy a patentarlo Sí señor Sí me he cortado el pelo Literal Que nunca he comido tanto En mi vida Última comida que tengo por aquí Que os voy a enseñar Y son más o menos Redondeando Lo que más o menos Estimaba Unas 4500 calorías En concreto 4430 Todo cuantificado Al dedillo hoy Proteína En torno a 3 gramos Por kilo de peso corporal Hidratos Unos 6 gramos Por kilo de peso corporal Y grasa 1,2 gramos Por kilo de peso corporal Madre mía Vaya muerte celular llevo Y eh Bueno Os he enseñado La última comida Antes que nada Eso es lo importante Por aquí tenemos Pimientos rojos asados 120 gramos de arroz vaporizado Al curry Con sal y curry Hemos pasado De 110 a 120 En la cena Si fuera yo que sé Por ejemplo Pan integral Pues de 200 a 220 Si fuera patata Pues de 550 a 600 Vale en esta comida Esa ha sido la subida Y 150 de pechuga de pavo Con mi como mágico Otraría por su puertísimo Sal marina Cebollita molida Y pimentón picante Y 20 gramos de aceite De oliva virgen extra Para todo Y además Que no lo he enseñado Que no está aquí Un yogur proteico Sabor fresa De poltre De sor de vitalinea Que no está aquí Bueno es que he pasado De ir a por él Sinceramente Y un gramo de omega 3 Vale que también Lo hemos cuantificado Porque al fin y al cabo Es el gramo de grasa Ya he dicho que Voy a contar luego Y todo el ladillo Así que nada Eh Quizá implosiones No sé Bueno vamos a ver Qué tal Quedan 2-4 semanitas De volumen Más o menos Así que hay que aprovechar Al máximo Y meterle calorías Al cuerpo Y seguir riniendo Como un hijo puta Y ya está Vamos a ver Qué seguimos sacando De aquí Os iré contando Qué tal a nivel digestivo Qué tal a nivel de rendimiento Qué tal las ganancias De grasa también Pero bueno Ya secaremos Ahora lo que toca ya Es rematar el volumen En un sprint final Y vamos a ver Qué sal Así que nada Vamos a por todas Otra semana más Y si te ha gustado el vídeo Pues dale a like Comenta Suscríbete Si no Pues no hagas nada Y hasta nada Nos vemos en el próximo Si es que así Y si no Pues Qué maldad No importa Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A todos los días 4x champ It's over I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting out the silence I'm denying all the diners Who be claiming